Un discurso que duró casi dos horas, el presidente de la república realzó lo que es la significación histórica de este 13 de abril tomando en cuenta que el próximo domingo 19 de abril comienza el año bicentenario del primer grito de la independencia de Venezuela frente a la dominación española. En este sentido escuchemos un poco la perspectiva histórica de la cual el presidente revistió la fecha que el día de hoy se está celebrando en nuestro país como lo es el 13 de abril. El 13 de abril como hecho histórico irá adquiriendo mayor dimensión, su significación histórica irá creciendo y creciendo y creciendo y creciendo a medida que pasen los años. El 13 de abril lo que aquí ocurrió no tiene parangón en la historia de los pueblos de este continente y creo que del mundo entero. Asimismo el presidente de la república a propósito de lo que es una perspectiva futuro de lo que sigue a nuestro país luego de celebrado este 13 de abril, este séptimo aniversario, hizo un llamado a la unidad y a la cooperación de todos los factores revolucionarios en pro de un solo proyecto de país. También señaló un poco lo que fueron los errores que en el año 2002 desembocaron en este golpe de estado por parte de la extrema derecha venezolana. En este sentido escuchemos qué tuvo que decir el presidente de la república a propósito de esta revisión histórica de lo acontecido hace siete años en Venezuela. Bien pendejo era yo que creía que con la burguesía venezolana y con la extrema derecha venezolana y con las fuerzas imperiales era posible entenderse en el marco del respeto es imposible ellos no respetan a nada ni respetan a nadie por eso es que nosotros debemos seguir a la ofensiva arrollando a la contrarrevolución Para el presidente de la república no existe duda que Venezuela se encuentra mucho mejor que hace siete años el gobierno se encuentra más fortalecido las bases y las redes sociales se encuentran mejor estructuradas así como se ha conformado un partido único como lo es el partido socialista unido de Venezuela partido único de la revolución dentro de por supuesto toda esta gama de agrupaciones políticas que existen dentro del escenario político venezolano sin embargo el presidente de la república señaló que si bien el proceso revolucionario se ha fortalecido y la oposición en muchos ámbitos ha visto reducido su poder de acción continúan existiendo focos de disidencia que patrocinado por la ultraderecha patrocinado por los estados unidos en su criterio pretenden socavar la base de la democracia que actualmente disfruta el pueblo venezolano escuchemos un poco su perspectiva a propósito de lo que son estos riesgos y amenazas y de qué sectores están proviniendo en contra de la democracia de nuestro país escuchemos Ahora han comenzado una agresión abierta y descarada contra la juez que tomó una decisión estoy seguro absolutamente ajustada a derecho la burguesía con sus medios de comunicación entonces arremete contra el tribunal contra los tribunales contra los fiscales es decir contra el estado es decir contra el pueblo es decir contra la justicia eso se llama subversión y nosotros no podemos tolerarlo a nadie finalmente el jefe de estado venezolano también reseñó lo que fue su actividad internacional y los distintos logros que tuvo la diplomacia venezolana con Japón, Irán así como en China y la cumbre de los países árabes en Doha en este sentido calificó como un éxito los logros alcanzados y también vislumbró un poco lo que va a ser la intensa agenda de actividades que va a tener lugar no solamente en Venezuela sino en Trinidad y Tobago con la cumbre de las Américas refirió que ya en pocas horas va a estar haciendo su llegada el mandatario colombiano Álvaro Uribe para una visita de estado a nuestro país y también lo que va a ser la presencia de los presidentes del ALBA más el presidente de Ecuador y de Paraguay que también esta semana vienen a Venezuela a sostener una cumbre extraordinaria de la alternativa bolivariana para las Américas y seguir fortaleciendo los tratados y acuerdos de cooperación que ya están existentes y que llevan a apuntalar no solamente a la revolución bolivariana dentro de nuestras fronteras sino también a toda la región en este sentido uno de los mensajes importantes del presidente de la república fue que de hecho de que la revolución bolivariana no solamente depende del destino del pueblo venezolano como tal sino que también la misma cirradía para toda la región motivo por el cual hizo un llamado a fortalecer la unidad de miras a lo que son los retos que se vislumbran hacia el futuro para nuestro país ya finalmente el mandatario venezolano también hizo un señalamiento a propósito de lo que va a ser su participación en la cumbre de las Américas y también sobre lo que es la exclusión de Cuba que va a ser uno de los temas que en su criterio va a ser planteado y también lo que todos los medios internacionales han nombrado lo que va a ser la posición definitiva del gobierno norteamericano contra Venezuela en relación al tema venezolano que sin duda alguna se vislumbrará en lo que va a ser esta reunión de Trinidad y Tobago en la cual el presidente Barack Obama y el presidente Hugo Chávez estarán muy cerca dentro de lo que van a ser las deliberaciones que van a llevar a cabo los mandatarios de todo el continente americano con esta información entonces volvemos inmediatamente con más informaciones a los estudios de la noticia adelante